Este carnaval, Vizque, Alquile, Comarapa, San Isidro y para todo Santa Cruz estos carnavales con la Betimercado Llegó carnavales todos a alegrarse Llegó carnavales todos a alegrarse Llobe en corazones, hay que disfrutarse Cantar yo quisiera, bailar yo quisiera En los carnavales llorar no quisiera Amorcito mío no me hagas llorar En los carnavales Canta pues vidita, baila palomita Canta pues vidita, baila palomita ¿Por qué me engañaste con esa cambita? ¿Por qué me engañaste con esa cambita? Desde mi pueblito hasta tu ranchito Desde mi pueblito hasta tu ranchito Agarraste sonso de tu pajarito Agarraste sonso de tu pajarito Es alegría familia Torrico en Santa Cruz Y como se calla doña Lidia Yo estoy cantando Tú estás llorando Yo estoy cantando Tú estás llorando ¿Por qué no te buscas con Londrinas volando? ¿Por qué no te buscas con Londrinas volando? Con los celulares todos chateando Con los celulares todos me esporqueando No se da ni cuenta lo que está pasando No se da ni cuenta lo que está pasando Cambia de actitud huahuitay Fuerza carnaval en toda mi policía Yo no soy de aquí Soy de más allá Yo no soy de aquí Soy de más allá Provincia yupaya Por ochateñita Provincia yupaya Por ochateñita Y a mis hermanos ¿Qué le está pasando? Y a mis hermanos ¿Qué le está pasando? Que pisen la tierra Que no estén volando Que pisen la tierra Que no estén volando Arriba Bolivia Abajo chilenos Arriba Bolivia Abajo chilenos En los carnavales Se van a los cuernos En los carnavales Se van a los cuernos Si no nos devuelven el mar Se van a los cuernos Huahuitay Arriba Bolivia Una. 6. Un peru 2. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 3. 4. Gracias.